hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy es un día especial para pepe ya que se encuentra muy feliz y contento la razón detrás de su alegría es el hecho de que está trabajando junto a su papá en un proyecto no sólo pepe está entusiasmado sino que su padre también se encuentra muy complacido de poder compartir esta experiencia con su hijo para él es una oportunidad única de unir lazos familiares mientras trabaja juntos y brindan apoyo mañana me toca trabajar aquí me traje a mi amigo mi papá va a chambear conmigo ya les vamos a decir que nos va a tocar hacer está nervioso para los ingresos y la está listo está listo porque te alegra vamos a ver qué tal lo vamos oigan hoy estoy muy contento porque es un día especial me toca chambear con mi papá requerían de ese trabajo que viniera mi papá le pregunté y dijo halo mijo vámonos para dónde es que hay que hacer y ahorita vamos a ir a la locación más tarde les tengo unas historias de lo que andamos haciendo y algo más según entiendo hoy la revista pico informar quiénes son los ganadores de la dinámica elige tu bello y bueno solo agradecerles pase lo que pase toda la gente que me estuvo taggeando me estuvo mencionando y estuvieron votando les agradezco muchísimo ya veremos qué sucede pero yo quiero agradecerles las mandadas con cariño y todo lo por la red ya traigo mi papá listo para chambear listo que un listo pero lo que también es lo guayabera hoy nos tocó trabajar qué chulada trabajar en familia del que te crees que andamos haciendo muy pronto profesional profesional muy firmes o qué no dice nada está trabajando está chambeando se lo tomó muy en serio ahora sí andamos casi acabando ya mi papá anda chambeándole que hule de primavera de primavera toda la banda les contaremos para qué es este ya se nos cansó ya se nos cansó el modelo venga listo la banda les contamos la banda les contamos la banda les contamos